Me parece que es importante porque la Cámara, desde la Dirección de Iniciativas Comunitarias, está promoviendo la posibilidad de discutir este proyecto de ley. Nosotros trataremos que pueda ser discutido en el seno de cada una de las comisiones. Hoy el proyecto está en la Comisión de Salud. Me parece que es un debate importante, que necesita tiempo de maduración en el proyecto, porque es una enfermedad que no se conoce demasiado. Es una enfermedad con muchas consecuencias para el paciente que la sufre, no solo por los graves dolores que le impiden moverse, que le impiden trabajar, sino por la discriminación que sufren, por la depresión. Y entendemos que necesita un abordaje integral que es necesario a través de unas políticas públicas. Y para eso me parece que el debate en el seno de esta Cámara es muy importante. La visibilización es importante porque es importante que la sociedad conozca los pacientes, los que están diagnosticados conozcan un poco más, porque mientras más mejor informado esté el propio paciente, mejor es para poder aceptar y comprender lo que pasa y la problemática que gira alrededor. Y también la visibilización hacia la sociedad. Esto de que realmente no se nos nota, no se nos ve la condición de, pero realmente existe, existimos, somos reales y tenemos derechos a ser reconocidos por un Estado que todavía desde 1992, que fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud, hasta el día de hoy todavía no tenemos reconocimiento en Argentina.